... Días pasados las cámaras de cable de noticias llegaban a contar la historia de una abuela desesperada, el caso de Ana, abuela de Celeste Belén, esta nena de 8 meses, que, bueno, según decía la abuela, la criatura era maltratada por su madre, no era bien cuidada. Nosotros hoy, ante la posibilidad que ellos tenían de tener una audiencia con el juez o con el secretario, la mamá de Celeste Belén se hizo presente en el juzgado, con su criatura, en el horario, en tiempo y forma que correspondía. Algunas versiones son diferentes a lo que decía la abuela de la nena. Yo vengo a decir porque la señora dijo por mí que soy atista, que soy alcohólica y yo quiero comprobar eso. Bueno, yo le dejé la beba para ir a trabajar porque yo necesitaba una casita, bueno, me fui a trabajar, le traían plata mensualmente a la señora. Cuando volví para quedarme acá con mis hijos, ella ya no me quiso entregar más la beba, fue y me denunció. Bueno, me fui otra vez a mi casa, volví después de tres días a la casa de la señora, abrí la puerta, entré en la fuerza, encontré a mi hija reatacada el pecho y la chica que le cuidaba le estaba gritando, le estaba maltratando a mi beba. Me fue en el juzgado para hacerlo papel, para dejar mi beba. Me dijo que soy de extranjera, no podía hacer papel para dejar la beba. Ahí hablé con la señora Ana y me dijo, no, deja nomás la criatura conmigo. ¿La nena es nacida aquí en Argentina? Ella nació aquí en este hospital, acá en Iguazú. Señora, ¿por qué su suegra o su ex-suegra o la madre de quien fue en algún momento su pareja dice que usted es adicta a las drogas, que es de tomar, que no cuida a la nena, que inclusive se le cayó en algún momento y la nena vino prácticamente desfigurada y que ella tuvo que acudir al hospital llevándola con un estado de neumonía realmente serio? Yo no sé cómo ella dijo así porque yo le llevé la beba en el hospital. Yo le encontré a mi hija así, atacado el pecho, toda lastimada, le llevé yo en una clínica privada a mi hija. ¿Usted trabaja, señora? No, ahora hace un mes que no trabajo más. ¿Con quién vive aquí en Iguazú usted? Yo vivo sola, en mi casa, pero mi mamá y mis hermanos mandan para mí el dinero. O sea que la criatura está bien, en buen estado. Usted estuvo hace un rato nada más en el juzgado. ¿Qué le dijo el juez? No, yo no hablé con el juez. Yo hablé con Sebastián y me dijo que la señora no tenía el derecho de quitarme a mi hija. El papá sí podía tener el derecho si él anotaba la beba, pero él nunca se hizo responsable por mí ni por la hija. De todas maneras, el juzgado o la secretaría del juzgado en este caso le pidió a usted algunos comprobantes de vacunación para ver si realmente usted se ocupa de su hija y usted lo presentó. Sí, lo presenté todito. Lo que él me pedía yo presentaba. Yo quiero que me limpe mi nombre todo eso porque lo que ella dijo todo es mentira. Y si ella tiene algún tetigo, si ella tiene foto o video que me vio que me estaba drogando, ahí sí yo le voy a entregar la beba a buena mente. Pero si ella no tiene ni una prueba contra mí, ella no puede decir la cosa que dice por mí. ¡Gracias!